Ya está, un poquito, dale. La bombilla de alpaca, construido un buen mate francés. Bueno, ¿de qué tenemos que hablar entonces? Hola, mi nombre es Gastón. Estamos acá con Martín, en el uno contra uno. Y bueno, vamos a hacer un par de preguntas. ¿Quién se viste peor? Oh, hay varios ahí, ¿no? Sí. ¿Quién se viste mejor? El Chicha. Con los super pantalones. Porque tiene asesores de imagen también. Tiene su estilo. Lo están ayudando, lo ayudan también. El Chicha tiene su estilo. Ricky. Acompaña a Ricky. Ricky juega a golf. Ricky de vez en cuando se viene con la ropa del golf. ¿Y quién se viste mal? No, no voy a matar a nadie. No voy a matar a nadie. El coach, el coach. No, son todos regular, todo normal. Ninguno exagera. Capaz que por ese lado te puedo decir que sí, ¿no? Yo soy un poco introvertido. Me gusta meterme a hablar, reír. Incentivar un poco a la gente y bueno, sobre todo transmitir. Ah, pero el equipo no se toca. Dentro del locker, del locker. ¿Quieres seguir dentro del vestuario también? Tenemos el capitán acá. ¡Qué presión! ¡Qué presión! Una de las cosas que más aprecio Martín es que él por ahí tiene problemas en la casa, no tiene problema, pero él siempre está contento, sonriente y eso está bueno. Porque si venimos todos con los problemas dentro del vestuario, se genera un ambiente malo y es lo que no tenemos que tratar de hacer. Obviamente que a veces es difícil y todo, pero una cosa que Martín tiene es que siempre está contento, siempre está para una broma y por ahí vos tenés un día malo y él está ahí y siempre tiene algo para ponerte positivo y eso está bueno. ¿Tienes que se siente que ha hecho algunos buenos amigos aquí en L.A. y en el equipo? ¿Friends? Bueno, yo tengo mi tía que vivió acá en Los Ángeles, lo cual fue fundamental para la adaptación, para encontrar casa, para presentarme, digamos, diferentes lugares para ir a comer y lugares para visitar. También, bueno, ayudó a Martín mucho cuando llegó y la verdad que fue un pilar importante para la adaptación acá en L.A. Nos toca estar en este fútbol que es totalmente diferente y bueno, es una experiencia de momento muy linda y obviamente estamos aprendiendo de lo que es este fútbol. Después capaz que es muy temprano de hablar cómo nos estamos sintiendo porque, como te dije anteriormente, se está conociendo, hay gente nueva que también se está adoptando a lo que es el sistema. Pero bueno, lo principal en este momento es tratar de conseguir la victoria y hacer puntos. Lo principal de que veo a corto plazo, ¿no? No es que se sienta líder, sino que trata de incentivar a los jóvenes, de tratar de direccionar, digamos, para el camino justo que uno piensa. Y no te digo líder, pero sí me siento importante dentro del grupo. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. La verdad que, bueno, nosotros nos divertimos mucho tomando un mate más o menos, que la verdad que Martín no sabe llevar. Pero bueno, espero que hayan disfrutado en este Mate Time uno contra uno y, bueno, lo esperamos en la próxima.